Con este colmenar es que mi marido era del abuelo de mi marido. Y entonces es lo que nos convive el estar aquí y tenerlo. Y mis suegras, mi suegra que era el padre del abuelo, pues de ella se lo dejó a Justi. Y de entonces vamos siguiendo los pasos, el marido, los hijos, pero los hijos ya como lleva tiempo, ya que no pueden acudirlo, nos lo pidió Álvaro y Álvaro para que lo tenga limpio y bien. Me alegro de que está muy bien y muy conservado y nada más. Entonces, ¿conoces este colmenar desde hace muchos años? Yo desde que me casé. ¿Y por qué había abejas aquí en principio? Pues eso lo puso el abuelo de mi marido, que era el padre de mi suegra. Entonces, pues desde entonces es cuando yo tengo la relación de venir, a lo mejor ayudarle en pocas ocasiones, pero en algunas sí que he venido. ¿Esta es una zona especial para las abejas? ¿Hacen un tipo de miel especial? A mí me parece que sí. ¿Hacen miel de roble, verdad? Sí, de roble, de roble. Yo vaya de marcas no entiendo mucho porque especialmente para esto no nos hemos dedicado solo a esto. Sí. Hemos tenido para casa poco más y nada más. Bueno, pero las abejas aquí tienen un sitio especial, ¿no? Sí, a las abejas sí me gusta la forma esta, de lo trabajadoras que son y me gusta llevarles mucho. Y a una nieta mía también le gusta porque ha venido a catar con el padre también, pero esa está en Madrid estudiando. Sí, para que se entienda la importancia de las abejas, ¿verdad? Que son muy importantes. La importancia tiene muchísimas, sí. Y a mí me gusta, vaya, pero lo que tiene que a mi edad ya... A tu edad, pero utilizas las abejas también para los dolores. Sí, sí, me gustan, me gustan las abejas y hoy mismo pues he hecho, no me gustó mucho, no tenía mucho a eso de venir, pero bueno, digo, pues voy a ir a ver. A mí me has dicho que utiliza las abejas también para calmar algunos dolores. Sí, 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 sí. Yo incluso me pongo y ahora le he dicho a Álvaro que me tiene que poner una. Que te pone una abeja encima para que te pique. Sí, sí, sí. Y picándote... En el lado que te duele. Te ayuda para... Te ayuda, cálmate. La artrosis, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea que también son medicina. Hombre, son medicina, no es como vamos a ponerte... Si tienes una enfermedad, pero te calma, yo por lo menos sí que me he calmado allá. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas.